Madre mía, qué día más completito y qué día más mierdoso, ya veis que está todo mojado, hace aquí en Barcelona. Digo día completito porque, joder, llevo todo el día, toda la mañana, diseñando la ropa que vamos a llevar al IM Lanzarote, hashtag IM, posible Lanzarote, perdona, hashtag imposible Lanzarote. Bueno, entonces, he estado diseñando la ropa, que ahora os lo voy a enseñar cómo está quedando y todo eso, pero también tenía que ir a Probike, que ya me veis aquí con la bolsa, pues he tenido que ir a Probike para comprarme un sillín más específico de triatlón, porque con el que llevo no voy muy bien. Luego también he ido a probar, a ver si podía estampar la camiseta, que, bueno, la camiseta, el buzo que voy a llevar para el tema de la bici en el Ironman de Lanzarote, me han dicho que no va a ser posible, así que tengo que mirar opciones y ahora, pues, para redondear el día, pues voy a mirar a ver si me puedo cortar el pelo, aunque estoy viendo que la peluquería la que voy normalmente está cerrada, así que no sé. Pues mirad, ya veis qué pelos tengo. Voy a ver si pillo una peluquería y me lo puedo cortar antes de las 8, luego voy para casa y os enseño cómo estoy poniendo el sillín y la ropa que estoy diseñando, que la vamos a poder producir gracias a la gente de Sprinter, así que, mira, si queréis encontrar ropa buena, bonita y barata, Sprinter.es. Ahí tenéis todo lo que voy a llevar yo, lo que va a llevar el equipo de asistencia, Borja, Merced, Esther e incluso mi chica, que también vendrá a Lanzarote y ahora os enseñaré la ropa una vez acá, veis. Joder, vaya puta casualidad. Resulta que está la lavadora yo, la peluquería cerrada. Es una lavería, una... joder, la lavandería, no sé por qué digo lavandería. Es una peluquería a la que solía venir... bueno, vine una vez a cortarme el pelo y me lo hicieron bastante bien, por lo cual ya me fiaba y quería haber ido a esa, pero si está cerrada no sé si fiarme de alguna otra. Vamos a ver si encontramos otra y si me corto el pelo, que esa es otra. Pues nada, otra peluquería que tengo cerca de casa y yo no sé si es que las peluquerías en Barcelona los fines de semana no trabajan, pero otra que esté cerrada. Pues dicen que la tercera va la vencida, pero... nada, otra que está chapada. Así que mira, gente de Barcelona, si conocéis alguna peluquería de Barcelona que corte en el pelo bien, bonito y barato, me lo decís, supongo que el domingo estará cerrado, el lunes es festivo aquí, pero bueno, el martes podréis y me cortaré el pelo, así que mira, dejádmelo en los comentarios y ya está. Bueno, pues ya estamos en casa, ya veis que... que aquí llevo este sillín, el Fisicarione, que la verdad que va muy bien para carretera, pero como os he dicho, pues me he comprado este, que es más cortito, el Adamo, que parece un poco ortopédico y tal y cual, pero lo voy a poner porque es específico para triatlón, así que venga. Bueno, pues mira, ya veis que este es el que tenía, fijaros, pues que realmente, como es como largo, es lo que estoy quitando y pues ya probaremos, mañana a ver y vamos a hacer una salida, así que ya probaremos mañana a ver en la salida, pues a ver cómo vaya. La verdad que bueno, bonito no es, pero yo creo que resultó y cómodo será, así que, ¡ah, pues hago! Y ahora otra de las cosas que tengo pendiente para hacerle esta bici antes de irme a marinador, es poner aquí unos separadores, no sé si se ve, pero aquí venden unos, lo llaman elevadores, unos riser kit o algo así, sí, creo que son riser kit. Entonces lo que quiero es subir esta posición un poco más, porque bueno, sí, esto está muy bien para cuando quieres hacer una contrarreloj, pero si no llevas una posición muy forzada, que durante bastante tiempo prolongado, pues, te dejan los riñones, te duele la espalda y todo el rollo y, pues bueno, eso está muy bien, pero teniendo en cuenta que luego hay que hacer una maratón, pues, vamos a ver si podemos subir un poco la posición del manillar y así llevamos una posición más cómoda, no tan aerodinámica, pero bueno, al final es encontrar un poco el equilibrio. Mira, como os decía, os voy a enseñar la ropa que estoy haciendo para el equipo de asistencia de Gordon Sin, y entonces está dividido en equipo de asistencia, parte masculina y yo, que yo llevaré, como realmente también me están apoyando más marcas, por decir de una manera, pues yo iré más logueado, ¿no? Por decir de una manera, pero bueno. Por ejemplo, para Borja hemos hecho este diseño, este es un cortavientos de Sprinter, que ya os dejaré el enlace en la dirección, y entonces, pues eso, va con el logo de Gordon Sin, con el de Club La Santa, que es el que nos facilitó la inscripción y todos los pases de prensa y todo eso para poder grabar el Iron Man, y Sprinter, que es, pues, el que nos provee del material y que incluso también ya son patrocinadores míos, entonces aquí tenéis en detalle un poco cómo quedaría. Gordon Sin a un lado y La Santa y Sprinter al otro. Camisetas básicas, lo mismo, aquí, pues, irá Gordon Sin al frente, con el logo de Imposible Lanzarote aquí detrás, e incluso con el Twitter, ¿no? Con el nombre del Twitter, en este caso también vale para el Instagram de Borja, que es arroba Borja Estrada, y aquí con el logo de Lanzarote, y en las mangas, pues, La Santa y Sprinter. Y también hemos decidido hacer polos, que el diseño sería básicamente el mismo. Para las chicas que querían meter un poco de color, entonces, el diseño va a ser lo mismo, Gordon Sin, La Santa y Sprinter, que irán aquí, en este caso no lo he puesto, lo de Sprinter y La Santa en las mangas, pues porque no hay espacio, y luego ya veréis también que hay camisetas tirantes, por lo cual, al menos que se lo tatúen, no iba a poder aparecer, y aquí detrás el Twitter, en este caso, no, el Instagram, en este caso de Esther, que es Esther Sin H. El Twitter es otro, también si queréis os lo dejo, por si queréis curiosear, porque encima la tía busca novio, pero bueno, ahí os lo dejo. Luego, también hemos hecho una camiseta de tirantes, digamos, tirantes anchos, por decir de una manera, con prácticamente el mismo diseño. El cortavientos de chicas, pues, tiene un poco un toque más de color, que ya veis que en el de Borja no os lo había enseñado, pero aquí atrás pondremos el, en este caso, como os decía, el Instagram de Esther, con el logo de Imposible Lanzarote, y aquí al frente, pues, irán Gordon Sin y la Santa y Sprinter. Si os gusta la ropa y todo eso, yo os dejaré los enlaces abajo en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Y luego aquí, la atrevida de Esther, pues, se ha cogido como una especie de camiseta barra top, que el diseño vendría a ser el mismo. Tanto como para Esther, como Mercé y Andrea, todos van a tener el mismo diseño de ropa, solo que, en este caso, pues, a diferencia de Esther, Mercé y Andrea, pues, han escogido esta camiseta tirante, es un poco más abierta y tal, y con esto de aquí, que creo que se llama tirantes en mariposa, o no sé cómo es exactamente. Entonces, este caso es el de Mercé, creo que sería lo mismo, y el diseño de todo sería igual. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo iré yo? Pues, yo iré exactamente igual que Borja, pero, como veis, ya veis aquí, que yo estoy poniendo Echeondo, WetSuite, Cat Light, que son las marcas patrocinadoras, en este caso, para ropa de ciclismo, para la de triatlón, y esto, pues, son gafas, zapatillas, calcetines y casco, y luego, bueno, lo de siempre, la Santa Sprinter y Gordon Sin, la camiseta, pues, yo iré más logueado, como os decía, ya podéis ver, y en el polo, pues, exactamente lo mismo. Y la ropa que voy a llevar para correr, bueno, en este caso, estos son los pantalones, y el maillot que voy a llevar, bueno, el maillot o la ropa de correr va a ser 100% proveída de Sprinter, la de ciclismo va a ser por Echeondo, pero, para la ropa de correr, ya veis que voy a utilizar compresivo, tanto la parte del pantalón como la propia camiseta, que, como os digo, esta también es de Sprinter, y aquí, pues, estamos mirando de cómo podemos serigrafiarlo, pues, eso, poniéndonos los logos del Club La Santa y Sprinter en las mangas, y también, eso, el logo de Gordon Sin y los de los demás patrocinadores de Echeondo Wetsuits, o sea, Exterra Wetsuits y Cadillac, pues, para que aparezcan. Y la parte de ciclismo, esto es algo que tengo que hablar con los de Echeondo, porque cuando he ido a mirar el tema de la estampación, resulta que este buzo, buzo, o este mono, está hecho de un material que no es posible estamparlo, entonces, estoy mirando a ver cómo puedo hacer para que la parte de bici, pues, pueda llevar un diseño más o menos tal que así. Estoy hablándolo con los chicos de Echeondo, ya con lo que sea, ya os diré. Si no, pues, iría exactamente con este mismo mono, que es el que lleve al Iron Man de marinador, pero con, o sea, pero sin los logos, o sea, exactamente igual, pero sin los logos. Entonces, ya habéis visto la ropa que he personalizado para el equipo de asistencia, y para mí, para el Iron Man de Lanzarote, para el hashtag IMposibleLanzarote, que es este 21 de mayo, queda justamente una semana ahora mismo, pero ya os digo, como os dije hace tiempo, tenía pensado hacer una especie de ropa o merchandising para todos vosotros, para aquellos que os interese adquirir o comprar algo de ropa con el logo y tal, evidentemente no os voy a meter los logos de mis patrocinadores, pero sí el logo de la prueba y todo eso, y Sprinter me ha dicho que va a poder ayudarme a producirlo, por lo cual, aunque lo del tema de la bici, como os dije, no ha podido salir porque se me echaba el tiempo encima, y al final voy a tener que hacerla con mi bicicleta, que también va muy bien, pues al final vamos a hacer eso, lo de veniros conmigo aportando una cantidad económica para que salgáis en el cuadro y tal y cual, eso lo desechamos, pero sí que, lo que sí que os digo es que vais a poder comprar a un precio muy, muy asequible ropa relacionada con el reto, con el logo de Imposible Lanzarote, que fue un logo que me hizo, ya os dejo su Twitter también, Valentín Vía, y entonces vais a poder adquirir esa ropa a un precio muy asequible, como os estaba diciendo, porque realmente Sprinter tiene unos precios muy asequibles, y con la diferencia de como a mí Sprinter me está ayudando a producir esta ropa, pues que vamos a hacer que el 75% de los beneficios que se obtengan a través de la venta de estos artículos, de esta ropa, pues que vayan destinados a una asociación que promueva la integración de personas discapacitadas en el deporte, que ya, como ya sabéis, con todo el tema de por qué no a Alex y todo eso, pues estoy bastante vinculado, sobre todo eso, que no una discapacidad o cualquier historia que no suponga una limitación para poder hacer deporte, entonces pues me parecía bonito colaborar de esta forma, todavía tengo que decidir cuál va a ser la asociación a la que destine este 75% de los beneficios, aunque tampoco descarto que los destine a varias, pero bueno, ¿cómo, dónde y cuándo lo vais a poder comprar? Pues yo estoy ahora trabajando en mi nueva web, pues para que cuanto antes pueda habilitar ahí una zona de compra online y tal y cual, y realmente pues podéis hacer una prerreserva también para que podamos producir con tiempo, entonces es muy probable, por no decir casi 100% probable, que antes del 21 de mayo no tengáis esa ropa, pero la idea es que, pues bueno, si queréis contribuir por una causa, pues al igual que hay gente que hace pulseras y tal y cual, pues bueno, yo haré la camiseta de Imposible Lanzarote, que aunque te llegue muy probablemente a posterior del reto, pues bueno, siempre está bien tenerla y saber que has apoyado a una buena causa. Así que eso es todo por el vídeo de hoy, creo que se me ha ido bastante, bastante de tiempo este vídeo de hoy, había muchas cosas que comentar, pero bueno, yo voy a ver si salgo ahora a correr después de editar el vídeo y así ya, pues como no sé a qué hora volveré, pues bueno, lo dejo subiendo, lo publico y ya está. Así que nada, como os digo siempre, me podéis seguir en todas las redes sociales que las tenéis en la caja de descripción. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, ¡a disfrutar, chavales!